¡Qué bonito es volver a la tierra donde uno ha salido con mil ilusiones! ¡Cántelo Michubi! ¡Cántelo esa condenada! A nadie le falta adiós y tú vas a darte cuenta Crees que como tú no hay dos, tú piensas que eres perfecta Si piensas decirme adiós, por favor ya nunca vuelvas Me gusta andar con amigos que les guste la parranda De esos que no tienen miedo cuando salen de su casa Hoy vamos a emborracharnos a salud de las ingratas Les pusieron varias piedras por el camino adelante Para cuando se bajaran tenían pensado matarles Mas no se les concedió, del carro no va con nadie No me pidas que te olvide, porque primero me muero Hay amores en la vida que se nos lavan con fuego Y aunque trates de olvidarme, soy el dueño de tus sueños Y me quedaré contigo, viviendo de tus caricias Aunque tu amor tenga dueño No más que no se me pare esta cosa, mi padre ¡Más cosa! Por el corazón Cuando yo voy a Sonora y le guiso a Josefina La cabeza me da vuelta y el corazón me palpita Y si me voy a Chihuahua y le guiso a María Esther Y el corazón me da brinco y me palpita Se está llegando la hora de mi partida Se está acercando poco a poco mi final Fue el año 77, domingo 15 de mayo Murieron cinco valientes en una plaza de gallos Quedando a medio palenque, cinco hombres y dos caballos Salgan todos de la pista porque el huachangüero llegó Ahí viene hasta echando pispas, bailando muy quebrador Fue en Texas y en Chicago, California y Nueva York El vaquero huachangüero tan famoso se volvió Como le hago pa' olvidarte, vida mía Como le hago pa' arrancarte de mi pecho Me enseñaste como amarte sin medida Y hambriagarme cada noche con tus besos Pero nunca me enseñaste a olvidarte Por tu culpa estoy viviendo en un infierno Vengo buscando un potrillo, rienda falsa y ensillado Ayer bajo de la sierra, por cierto viene cargado Yo me entreturé allá arriba, despistando a los soldados Nací en el rancho Los Yugos, municipio de Cañadas Y traigo siempre conmigo mi 45 escuadra También un R18, mi bronco bien arreglada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!